saludos saludos en esta ocasión tenemos este action 50 light que es el modelo 8050 que tiene el problema de que no nos deja hacer llamadas porque nos bloqueó una administración de esas aplicaciones que no nos permite utilizar nuestro dispositivo sin su consentimiento porque nos bloquea todo el teléfono este tiene un parche de seguridad del 5 de marzo del 2024 no es necesario tenerlo desbloqueado prácticamente puedes leerlo con la con la pandora box podemos leer la información así tal cual aquí aparece nos sale el modelo que es el 8050 con parche de seguridad del 24 del 3 del 5 es que necesitamos hacer vamos a degradar nuestro equipo porque no nos deja trabajar la señal porque se nos bloqueó ya que el cliente lo trajo así bloqueado nos vamos a ir a la pestaña de spectrum vamos a seleccionar spectrum esto es con pandora box vamos a seleccionar el procesador de tiger de 616 y vamos a utilizar la pandora box que vamos a hacer vamos a escribir el firmware a recuerden hacer una copia de seguridad antes de cualquier proceso que vayan a utilizar aquí vamos a seleccionar la copia de seguridad que tenemos nosotros previamente tienes que tener descargado el sistema operativo para poder trabajar tu dispositivo que aún si nos ha separado las carpetas por modelos y qué vamos a hacer aquí vamos a seleccionar este que nos dice que es un dump vamos a seleccionar todo vamos a seleccionar todo y damos en select y qué vamos a hacer con nuestro dispositivo vamos a conectarlo con nuestro cable usb presionando más y menos aquí vamos a presionarle más y menos apagado nuestro dispositivo y como pueden ver ya nos detectó el equipo que le había quitado el sonido para que no nos hiciera tanto ruido pero ocupamos para escuchar si el equipo fue conectado correctamente y como pueden ver ya está pasando el sistema operativo pero les recuerdo que tarda alrededor de 10 minutos en pasarlo todo ya que todo el sistema es muy pesado vamos a dejarlo grabando y ahorita regresamos ya que termine les recuerdo que el parche de seguridad es el 24 del 3 del 5 si tenemos el parche de seguridad del 2024 no se puede reparar en automático lo de la señal ya que porque ya que el parche de seguridad no lo permite que tendremos que hacer vamos a tener que restablecer nuestro equipo degradarlo dejarlo que que el dispositivo baje todo el sistema a la versión 2023 parche de seguridad del 2023 aquí hay que pasarlo en su totalidad y recuerden que es necesario desbloquear el oem en mi caso ya lo habíamos desbloqueado para que no tengas conflictos puedes ir a la opción de desbloqueo de bootloader para que tu equipo no se quede trabado pero si tienes el desbloqueo oem no te pasa nada aquí nada más simplemente lo pasas y esperas a que termine en un momento regresamos aquí el equipo se acaba de terminar de pasar el sistema y nos acaba de prender y nos dice que eliminemos la información vamos a irnos a factor y reset les recuerdo que esta fue este esta opción les va a servir para reparar lo que es problema de la señal y problema de bloqueo ya sea por algún proceso mal hecho o algún otro tipo de cosas que vamos a hacer aquí vamos a ya una vez vamos a irnos directamente a procesar a proceder que se apague el equipo vamos a ir a leer información aquí ya prende del cel también vamos a seleccionar leer información vamos a forzar lo que se apague para que nos lea la información aquí como pueden ver está leyendo los los datos del teléfono vamos a checar nada más que se haya degradado y como pueden ver el equipo ya degradó al 23 del 7 del 5 que vamos a hacer aquí vamos a irnos a poner un número de email genérico si este es simplemente demostrativo recuerden que no le pueden poner otro que no sea de su teléfono original porque no se puede cambiar vamos a irnos a la opción de reparar les recuerdo que tienes que poner el original que lleva tu teléfono este es en el caso de que se te haya dañado o el cliente le haya hecho algo y lo daño sin querer aquí vamos a pasar a apagar nuestro dispositivo estamos trabajando con el procesador tiger 616 64 que pusimos un un email genérico pero recuerden que necesitan poner el email original del dispositivo ya que no lo pueden cambiar sin que sea al original ya que no se puede hacer eso aquí vamos a conectar nuestro equipo con el botón de volumen más 100 y menos al mismo tiempo dejamos que lea la información aquí está leyéndonos los datos del dispositivo y como pueden ver ya no se hizo el cambio aquí vamos a esperar a que el equipo encienda aquí hay que hacer algo en especial después de que enciende porque al momento de que vuelve a encender el dispositivo aparece que no tiene el número de email reparado porque se daña aquí esperamos a que nos arranque configuramos y checamos que tenga el número ya que aparezca y si no aparece vamos a hacer otro paso este es muy importante porque si no el dispositivo si les va a agarrar señal pero no les va a dejar bajar aplicaciones es muy necesario configurarlo y esperar a verificar que si está que si está listo que está todo bien hecho para que no no tengamos otra otro pequeño problema que ya lo tenemos listo vamos a teclear el asterisco numeral 06 numeral y como pueden ver no lo tiene y ahora que vamos a hacer vamos a irnos a primero apagar el dispositivo dejamos presionado botón de encendido hasta que nos aparezca la opción de apagar vamos a apagarlo y con nuestra pandora box vamos a irnos a donde dice el locks y vamos a darle en donde dice desbloquear la red aquí vamos a presionar más y menos otra vez vamos que se conecte nuestro dispositivo eso ya nos conectó esperamos a que termine y esto porque es es para que al momento de que se libera el equipo regresa el número de email original recuerden que no lo podemos cambiar tiene que ser el que trae tu teléfono tienes que investigar cuál es antes de trabajar el dispositivo recuerden que no se puede cambiar guiño 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 aquí el equipo se nos acaba de de terminar con pandora y esperamos a que nos encienda aquí nos va a decir que si lo vamos a restablecer como pueden ver acá aparece unas letritas blancas eso significa que se desbloqueó el bootloader aquí es hay que esperar se apagar una dos veces hay que tener paciencia para este dispositivo ya que tarda demasiado en degradar y hacer los pasos un poquito tedioso aquí ya nos apareció vamos a ir a forma data factory igual aquí hay que esperar le que si que si va a borrar y va a arrancar con el sistema operativo y volvemos a checar el número de email que esté bien recuerden que ya quedó desbloqueado el bootloader ya podemos utilizar el dispositivo aquí quitan un poco de paciencia ya que está cargando el sistema le recuerdo que este es un dispositivo zt action 50 light el número de modelo es el zt 8050 lo degradamos porque no nos permitía repararlo de la señal pero ya con este proceso ya nos permitió reparar el dispositivo le vamos a poner un poquito de pausa para que como pueden ver ya arrancó el sistema operativo vamos otra vez a hacer la configuración y esto para que es para que el dispositivo nos detecte el número de email ya que le pusimos uno genérico y no lo aceptaba porque no es el original recuerden que no lo pueden cambiar si no es el original guiño 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 aquí vamos a terminar de configurar el dispositivo y una vez que ya esté en el sistema vamos a verificar que ya se haya colocado lo que es el número de el número importante que necesitamos tener y como pueden ver ya está listo es uno genérico que le pusimos recuerden que es necesario ponerle el original que trae este dispositivo lo degradamos reparamos el número y con esto ya quedó listo esto es servicio técnico tan o espero que te guste este tipo de videos estamos tratando de mejorar un poco tanto como audio y como imagen dale me gusta o no me gusta esto es reparación de señal para la acción 50 light que también te sirve para el problema de el número de las hojitas verdes esas hojas molestas que se caen del árbol y no nos dejan utilizar el dispositivo porque se ponen aquí y no nos deja hacer nada esto es servicio técnico tan o y